qué onda parceritos aquí su parcero traiéndoles un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo configurar el hat.no con ya póker listo parceros entonces lo primero que tienen que hacer se van acá a donde dice configuración y sea donde dice aquí auto import le dan agregar folder y por ejemplo yo lo tengo acá en el disco c entonces buscan ya póker yo lo tengo entran ahí entran a hand history y digamos este es mi nickname de ya póker listo seleccionan esa carpeta acá ya la tengo seleccionada le dan 6 y activan esto después de que hagan eso se van aquí a rooms y van a buscar winnie que está la red de ya póker y en giros ney pues ponen su nickname de ya póker listo le dan 6 parceros todo lo que tienen que hacer en el programa y listo y ahora en la página se van a esta parte donde dice maya com y aquí lo van a poner en inglés listo después de que hagan eso se van a option a preferencia y todas las van a poner en la parte de abajo así como la tengo yo y le dan ok listo parceros eso es todo lo que tienen que hacer para configurar el hud entonces vamos a que nos echen manito para que vean que ya está configurado pero como pueden ver esta sala está llena de gringos de estados unidos estados unidos un ruso en colombia y acá hay otro de estados unidos esto está lleno de gringos ahí están muy buena esta plaza plataforma para para hacer billete parceres esperemos que nos echen mano para que vean que ya quedó configurado el hud dejando snow siempre después de dos manos ya les va a salir el hud entonces esperemos que echen manito en el entonces este vídeo en la link de en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de esta plataforma para que se registren y en el próximo vídeo vamos a hacer también la configuración de pokertracker 4 con esta plataforma listo parceros entonces a ver si ya me echaron mano siempre el hud el hud siempre le sale en la segunda mano estamos en una mesita de casa vamos a ver gringo aquí también pueden cambiar los avatars aquí escogen los avatars que quieran vamos chico está rápido para que salga de un y y A ver, que tal vez hay que hacer el arqueo A ver si que tiene el arqueo Después de esta mano ya tiene que salir el HUD Listo, mire ahí ya salió Parceros, ahí ya está configurado Entonces ahí ya Pueden ver el HUD De Handos Note Listo Cómo lo pueden correr Siempre denle en clic Clic derecho y lo pueden acomodar donde quieran Listo, pueden acomodar el HUD Donde ustedes quieran con clic derecho Y lo pueden acomodar Listo parceros, entonces Ahí ya les expliqué cómo deben configurar el HUD Con Handos Note En el link de la descripción Les dejaré esta página Para que jueguen, está muy buena Hay mucho gringo Y nos vemos en un próximo video Donde se va a hacer Música 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 ¡Suscríbete al canal!